Aprendiendo, aprendiendo, ¿qué has aprendido tú? Pues mira, yo sobre todo que es apasionante aprender. ¿Por qué? Porque podemos buscar preguntas en un montón de cuestiones, pero lo que hay que mirar es qué necesita cada uno. Entonces yo lo que me he planteado es qué necesito a nivel práctico. Y entonces he ido apuntando distintas cosas, distintas dudas que necesitaba, un poco que me solucionaran, ¿no? Entonces, a través, por ejemplo, de los dibujos, cómo se puede trabajar con un grupo con un programa de dibujos, cómo se trabaja con calendas, con inventos, cómo trabajar la relación, la interacción 2.0, la relación con un trabajo, cómo agilizar, dar eficacia a todo eso. Entonces, es una gozada, porque si no lo sabe uno, lo sabe otro, y entre todos vamos creando esa red de aprendizaje.